Y así seguimos los campesinos del Chababé Espectacular, espectacular Sonando activo y en directo Al tango y la suena Los nuevos campesinos del Chababé Con toda la alegría, con toda la fuerza Ya nos vamos a todos los barrios de San Javier Sí, 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 sí Saludando al amigo Chueco, Baucero y familia Y así seguimos, seguimos, seguimos Los bomberos en marcha Eso Fuerza, 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 fuerza Eso Espectacular, espectacular Espectacular La bailantera La paisanada Es hoy Mira Zapateando un Chababé Justo los campesinos del Chababé Somos amigas Solerí Eso Arriba mi gente, arriba mi gente Suena Suena Suena, 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 suena Eso Se va Se va, se va, se va Se va Espectacular Arriba